Desde la mañana de este jueves 5 de abril, se cumple en la funeraria Los Olivos la velación del cuerpo de la profesora Leidy María Rodríguez Flores, docente del área de filosofía. Para conocer diversos aspectos de su vida, estos fueron los invitados. Primero, un colega de área. Una mujer que significa mucho para la vida de cada uno de nosotros. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella alrededor de más de 13 años. Fuimos compañeros de área. Ella dictaba filosofía y sociales en la mañana, yo dictaba filosofía y sociales en la tarde y todos los años alternábamos. Ha sido una pérdida difícil, pero sabemos y estamos seguros que las enseñanzas que ella nos dejó, todos los estudiantes las recuerdan con cariño. Recuerdan a una mujer que es activa, supremamente activa, una mujer que era capaz de organizar hasta 300 estudiantes en torno a alguna actividad. Actividades como, por ejemplo, el mundo de Sofía, el planetario, también recordamos el amor por los animales. También, una amiga cercana. Fue mi gran amiga, por más de 20 años, mi compañera y, por qué no decirlo, mi hermana del alma. Le deja un legado muy grande a la educación sanjileña y santandereana. Y a nivel nacional, sus alumnos, hoy exalumnos la recuerdan, como la gran maestra de filosofía. No de una cátedra, sino la que hizo crecer al alumno juanentino, mirando nuevos horizontes. Sentarse uno con ella, recordar a cada uno de sus alumnos y alumnas que desde lejos la llamaban, la recordaban. Otro compañero en este camino de la educación. Estaba muy triste porque, sí, una gran compañera, compartí con ella muchos momentos en el Colegio Guarantá, en muchas actividades de tipo cultural, protocolarias, fiestas con los estudiantes. Y en todos los eventos ella estaba presente. Realmente, la profesora dejó un gran vacío en la educación sanjileña. Desde luego, el excoordinador del Colegio Guarantá. Sufriendo los golpes que da la vida y que toca asumirlos con mucha fortaleza. Inicialmente, con el fallecimiento repentino del profesor Alexis Ruiz Pinzón. La semana pasada estuvimos justamente acompañando a la profesora Ingrid, a la profesora Alba y al José Antonio, rector del Colegio San José de Guarantá, en la desaparición de su señora madre. Y hoy estamos acompañando con mucho pesar, pero con mucho cariño, a Lady María Rodríguez Flores, una profesora adscrita al Departamento de Sociales, que trabajó en el glorioso Colegio San José de Guarantá alrededor de 32 años. Ella llegó tras la edad de la provincia de García Rovira, más exactamente el Colegio de Mola Gavita. En 1986, tuve la fortuna inicialmente de ser su compañero de salón, como profesor de inglés y francés que fui, como unos cinco años, y a partir de 1991 que pasé a la coordinación, reemplazando a Rubén Darío Gallegos, quien fue trasladado a la ciudad de Bogotá, pues entonces fui su coordinador por todo ese tiempo. Y era la primera oficina donde ella llegaba a presentar el proyecto y a decir, apóyeme en el proyecto. Y persistía y si se decía que no, ella insistía y insistía y se rodeaba de un grupo de personas en su apoyo logístico y terminaba haciendo la actividad. En honor a la profe Lady también quisimos conocer el pensamiento de su hijo Daniel y el rector del Colegio Guarantá sobre el momento de tristeza para su familia y toda una amplia comunidad de educadores y alumnos, además de padres de familia. Mi madre, una gran persona, un ser humano excepcional, con unas cualidades extraordinarias, un sentido de pertenencia por su hogar, por la familia, por los animales. Mi mamá me dejó unos valores únicos, porque fue una mujer que siempre luchó por la gente, por el amor de familia. ¿Por casualidad no fue alumno? Yo fui alumno de ella, sí, yo fui alumno de ella, de filosofía. Yo creo que me tocaba estudiar más, estudiaba más porque me tocaba rendirle más en el colegio, porque era el que más me preguntaba. Tengo que destacar sus inmensas virtudes como docente, su aprecio incondicional, del que gozaba por parte de la comunidad guarentina, y por sobre todo su espíritu guarentino, del cual hacía gala en todas sus actuaciones, con inmenso amor y inmensa dedicación a sus estudiantes. Fue una docente que es imagen para nuestra institución educativa, y por eso hoy es un dolor muy inmenso el que alberga nuestra institución. En ese sentido, tengo que comunicarle a la comunidad sanjileña que las exequias se están realizando en la funeraria Los Olivos, en el día de hoy, y mañana su cuerpo será expuesto en cámara ardiente, en nuestro auditorio mayor, donde a partir de las 9 de la mañana estaremos haciéndole el justo reconocimiento a su meritoria labor como docente de toda una vida. El cuerpo de la profe Lady se velará hasta las 8 y 30 de la mañana de este 6 de abril, en la funeral y a Los Olivos. Luego será trasladada al colegio guarenta, donde permanecerá en cámara ardiente hasta la hora del sepelio, 2 de la tarde. A soparas a Tele San Gil, Cable Mío, se une a los mensajes de pesar y acompañamiento a la familia de la profesora Lady y a sus colegas de la comunidad educativa del Colegio Guanentá. Paz en la tumba de la profe.